Pobre de él, que ha probado el sabor, me lo encierro Lo llevará en la memoria hasta el fin de su rastro Fumilación y sufrimiento entre rejas y pará Separados de la vida por altos muros de cemento Qué duros son los veranos, qué crudos son los infiernos Qué grande es mi agonía, que ya ni siquiera sueño En este triste cementerio Donde viven hombres muertos ¿Por qué nos está negada la felicidad? ¿Por qué nos está negada nuestra libertad? ¿Quién la sabe contestar?